Nos quedan 22 minutos de partida y hemos perdido dos puntos seguidos por no poner a Gary. Hemos perdido dos puntos en cinco minutos. Espectacular. Literalmente. Espectacular. Y me acaba de exponer en cero. Hay gente aquí delante. ¿O no? ¿No? No. A ver. Este está muerto. A la muerte también. En todo el camino estaba ahí. Hijo de puta. Muerto otro. Si, si. Una bar. Ya está muerta. Creo que tengo un tío justo encima, tío. Creo que tengo un tío en el techo. Estoy por aquí. ¿La ripa qué? Eso que es para los demás. Nada. El egoísmo. No, cagarse su puta madre y todo ello. Tres líderes de espalda. Esa es la inmaculada. Me dispara, Sergio. Yo necesito apoyo, Miami. Estamos, estamos apoyados. Por el lugar. Defendido y rigado. Ah, lo han pillado. Rojo. Ya están poniendo todo el barriento. Ah, toma por culo. Si la paña no defiendo un cojón. Lo veo. ¿Están dando esto, tío? Muerto. Ay, me ha matado uno un poco de tu derecha, eh. No me hace un... No me hace un KO porque la gente va full W, tío. Eso es full W. Madre mía. De ir 4-1 a perder, tío. O sea, no lo dudo. No dudo que vamos a perder, eh. Me está pareciendo escuchar un semiruga. No, no. ¿Qué pollas es esto? Ah, no. Un tanque nuestro. Un pesado. Y son así. Los veo, los veo. Los veo, mi Yagi ahí. Ahí, te salta uno ahí. Con el ping, eh. Leyes, te he tenido que cruzar uno por aquí, eh. Uy, tengo uno en mi cuerpo. Es que mira el Gary, ele. O no, no, un arbusto. Es que desde lejos. Los arbustos nuevos, su puta madre. Sobrepasas tu cuerpo y los veo. Muerto. Ele, te acaba de caer en la cabeza. Suministro. Te va un tío, te va un tío. Muerto. Estoy en la... Andar aquí. Eh, Thompson. Oh, me ha matado otro, eh. Aquí hay peña. Van a venir hasta aquí, eh. ¿Esos 50 de suministro son tuyos? Sí. Van a venir hacia aquí. Una trinchera llenísima de gente. Dos muertos. Hay que limpiar a esos chicos. Vale, en mí, donde los suministros hay infantiles. Uno tocado. Ahí están, eh. Hay al menos tres, eh. Suprimidlo, suprimidlo que voy. Eso no es suprimir los cabrones. Eso es matarme a mí. Estoy recargando y recargo una vez y recargo otra no puedo, tío. O sea, le he gastado dos cargadores. Dos muertos. Estoy recargando. Sí, tengo aquí gente, eh. Va, en la trinchera hay otro tirado en el suelo, eh. Detrás de un cadáver. Voy a por ahí. Oh, me acaban de tumbar de enfrente. Cuidado. Eh, ha levantado y me ha matado. ¡Ula! Me comí una mina, chaval. Qué buena. Qué bien la han puesto ahí. No tenemos ni garras en la aldea, tío. Me acaban de quitar en este momento. Está rojo hace un momento. Me ha muerto y ya no está. Madre mía. Eh, nos mandan a defender. ¿Dónde disparan? Voy para allá. Voy a salir en el opi de defensa. En el garris defensa. Ah, que hay que defender. Salimos en el opi de los, ¿no? Ah, que está aquí el comandante y tira en el suelo en una quina del mapa, ¿sabes? Espectacular. Estamos ahí, en un lateral. Vamos a ir a comerles a ellos a la granja ahora. Pero bueno, decisión. Vale, te deja 50 aquí. Ahora a ver si llego aquí. ¡Gerard! Tu caja de Amazon. Voy a hacer un YOLO contra el barrio anterior. Con dos cojones. No hablo que va a dar. Pasando, básicamente, de tu caja. Es que... Da igual. Qué huevazo. Qué huevazo. ¡Ah! ¡Garri! ¿Por qué no se quita, tío? Vale. ¡Garri fuera de... De antiaérea! ¿Por qué no te callas? Escucho un... ¡Hala! Mira qué escopetazo me han dado. ¡Hala! ¡Qué buena! No sé quién ha sido ese, pero... GG. Yo le he quitado el Gary y he sobrevivido aquí, ¿eh? Muy bien, pues me marcan... Ah, Miyagi, ¿has sido tú el que has matado un pavo con un popo? Una mina, ¿en serio? Una mina en medio del campo de trigo. Sí, sí, era yo. Había dos. Le he tirado uno para otro. Ya está. Dos granadas que han caído ahí. ¿De quién coño son, tío? Cuatro, a ver si cuando me mate. Espérate. O sea, a esto lo insultas y se rompe, ¿eh? Me gusta lo más pinto. ¡Vámonos! ¿Y por qué no llevo chancho? Ha tirado su ministro ahí con paracaídas porque no se ven, ¿eh? Ha entrado gente, ¿eh? Aquí a la derecha. Ha pasado gente por aquí. Lo veo. Vamos, vamos, vamos. Y uno, cero y unos. ¡Asoma, cabrón! Se ha quemado el tonto, el tío hace imbécil. Es imbécil el otro. ¿A que ganamos a dos minutos, tú? No, no creo. Punto. Uf. Muchos, mira. Cartillería no sé si es suya. ¡Eh, Thompson! Todos para dentro, punto. Ya tira, yo no le doy nada. Estamos, estamos dentro. ¡Me viene uno! Ah, no, coño, coño. Cuidado, eres tú. ¡Lo tienes delante! No, nada. A espérate de aquí, ¿eh? Primor Farid. Ahí hay un tanque, ahí hay un tanque. No tengo nada. ¿Has comido una mina? Sí. Vale. Por fin. Una partida de echarle cojones. Ganamos o no ganamos? La partida la teníamos ganada. Sí, ya. Sí, eso te iba a decir que... Hemos recuperado lo que era nuestro, pero qué patético, tío. Tío, es muy triste. Me acabo de cargar a tres, tío. Tío, la zorra está campeándome el OPI. Pedazo de asqueroso, guarra. El tanque lleva un fase, ¿eh? Vale. ¿Cuál es? ¿El nuestro? Ah, bueno. No le den, ¿no? A ver, no puedo hacer nada. Rácil, aquí te. ¿Me podéis dejar de dispararme? Así se hace. Hemos dejado que tomaran un par de zonas para... Para que se lo creyeran. Sí, y me he quedado sin munición. Para darle chicha a la partida. Claro, porque... En fin, esto luego la gente criticará y dirá qué foto sos, ¿sabes? Pero... ¡Ay, no mate ya el de la esplanada! Que lo quiero matar. Estoy recargando. ¡Ay! ¡No! ¿Era este? Sí, cabrón. Tú me ha matado más gente con el bazooka este. Esto no me habéis dejado ni uno. Oye, 40-22, nada mal, ¿eh? Nada mal. Para acabar de volver. Quero.